Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Stardew Valley en la temporada 2, la granja Westfall Seguimos en otoño, en el episodio anterior pudimos conseguir dos ovejas, porque valen un riñón, valen una pasta 4000 euros cada una, o sea, tendremos que conseguir dos más, pero tío, no hay dinero, con lo cual, poco a poco También conseguimos el hacha, la podemos recuperar, ya Clint nos la mejoró y eso es perfecto, porque ya podemos talar árboles, podemos talar los árboles nuevos Y eso nos va a venir muy bien, y este dinerito también que vamos a recaudar Vamos a dejar los peces que pescamos la última vez, cada vez mejoramos un poquito el nivel de pesca y eso estuvo muy bien ¿Caben? Sí, menos mal, que caben todos los peces, de momento los dejamos aquí, porque ya nos centraremos en esto cuando nos apetezca, para ir al centro comunitario, etc Hasselnuts, Hasselnuts, dejamos uno aquí, las otras dos las vamos a guardar aquí Eso es Esto por aquí, que es basurita y el alga, bueno, nos la quedamos porque posiblemente nos la podamos comer Pues vamos a empezar el día como siempre Y es, vamos a por los huebicos A darle amor a nuestros animalitos Porque así se sienten queridos Y producen mejor alimento Y ese mejor alimento también nos será bueno para nosotros mismos Venga, dale comida al perrete Hola gallinita, hola vaca Ya que estás vaca, no te vayas No te vayas, no te vayas Venga, un poquito de leche Hola vaca Esta no nos da nada Eh, los veo, ovejitas Míralas como suenan Ah, que buenas Venga, comed lo que queráis Uh, por cierto, también hicimos el silo No me das leche Vale, pues no dan leche todos los días Supongo que cuando crezcan igual sí Vamos a ver si está el silo hecho Porque si está hecho Vamos a recoger un montón de high Sí, sí, lo tenemos Vale, 220 de 480 Se suma Perfecto Pues vamos a hacer una cosa Ya Antes de regar incluso Y os vamos a despejar todo esto Bueno, al menos por aquí Por la zona esta Es más, ya que estamos aquí Podemos, sí, tenemos espacio Vamos a talar estos árboles Con nuestra nueva hacha La estamos estrenando Perfecto Este para allá Son las 8 y media Tenemos que regar todo, eh No se tiene que dar tiempo No me voy a parar mucho en regar En talar, quiero decir Perfecto Lo tenemos todo Todo esto lo vamos a ir Quitando Como se suma Bueno, tenemos que sumar 200 y pico Entonces tranquilamente No tenemos por qué sumarlas hoy Pero bueno Si lo tenemos ya Pues es algo que nos ahorramos Y que ya tendremos de cara al invierno Que si no Lo vamos a pasar súper mal Porque tenemos que estar comprándole A Marni Y eso es un dineral Un dineral que se nos va de las manos O sea que esto Si tenéis animales y os gusta Es lo mejor que podéis hacer Llegar a conseguir dos silos Antes de que llegue el invierno Y así también vivir un poco De los alimentos que nos van a dar Nuestros amigos animales Que si no se alimentan bien Y no están calentitos Recordar que necesitamos comprar Los calefactores Que también son 4000 oros que nos tenemos que gastar Y eso bueno Todavía estamos a día 7 Todavía faltan días Mira perfecto Mira perfecto Para que veáis lo bueno que es No limpiar esto La primera vez que jugué al juego Lo limpie todo Y luego Buf Me costó un montonazo Venga para que seguimos Que no se pierda Pues eso Me costó un montonazo Sobrevivir con los animales Y si esto no lo hubiera dejado crecer Pues no tendríamos para llenar Los dos hilos Y eso nos va a ir muy bien Porque luego Bueno pues todo eso Lo vamos a perder Justo cuando Cuando llegue el invierno Y luego volverá a crecer Y ir creciendo poco a poco A su ritmo A su ritmo Mira estamos dejándolo Peladito Venga que ya llegamos Ya falta muy poco Por suerte Esto no gasta energía Y vamos súper rápido Venga Ya está Ya no podemos recoger más Si que podemos Pues tenemos que llegar A 240 En cuanto lleguemos a 240 Paramos Está quedando todo Vamos Como nunca Ay abuelo Si tuvieras nuestra granja Como está Ya está Ya todavía recoge un poco más 45 45 46 47 49 Eso es que todavía Vale hasta aquí Pues ya está el resto Se queda todo para nuestros animalitos Que tienen bastante para sobrevivir Y bueno Que vaya creciendo por fuera También Todo lo que comen por Por aquí fuera Por la hierba No lo consumen dentro Con lo cual no es ningún problema Vale Vamos a poner algún huevo Aquí ya lo hemos recogido Solamente había uno No Aquí tenemos otro Lo vamos a poner también Perfecto Necesitamos Dos hops Y tres salmon berries Aquí Tres Y dos Ahí Ahí ya está Perfecto Vamos a vender la miel O nos hacía falta Para completar algo La miel Me parece que nos hacía falta Para completar algo Del centro comunitario Lo vamos a guardar Y lo entregaremos La leche la vamos a guardar Para cuando podamos Hacernos Esto Que realmente vamos a poder Hacerlo ya En breve Vamos a regar Ahora sí Vamos a regar Y luego ya nos pararemos Pues Quizá A recoger Bueno Talas de árboles A recoger madera Y a poder Crastear algún edificio Bueno Alguna máquina Que nos vaya a servir Para mejorar nuestra economía Y así seguir avanzando En el juego Ya veis Si llueve un día de esto Y lo aprovechamos Para ir a la mina Tranquilamente Y el amarante No ha crecido todavía Cuando crezca Se lo tenemos que dar A marley No aguanto nada A ver vaca Te mojo Es que estás en medio Si estás en medio Pues te mojo Móvete vaca Bueno Menos mal Que todavía tenemos Mucha hierba Que puede seguir creciendo Y nos tiene que durar Pues justo esta temporada Esta estación Bien que vamos avanzando cosas Uf Cuanto viento Tenemos que hacer más dinero Para poder comprar Las dos ovejas Que nos faltan Los calefactores Craftear Lo de hacer Queso Un par Sería lo suyo Vamos Lo mejor sería Tener un par Igual que tenemos Dos de mayonesa Pues un par Justo Para poder hacer quesito Y luego Bueno Ya necesitamos Sí que necesitamos Ir a la mina Para el resto Esto también Tenemos que hacerlo Que necesitamos oro Con lo cual Tranquilidad En las masas Sobre todo este Este es el siguiente Que necesitamos Dos Para seguir avanzando 100% bien Deberíamos hacer Las Estas ¿Cómo se llaman? ¡Oh! Te lo diré Las trampas Para cangrejos También en algún momento Porque eso es Bueno Pues cangrejos gratis Que vamos a conseguir Cosas varias Gratis Nosotros vamos allí Los ponemos En el agua Les ponemos el cebo En eso sí que tenemos Que invertir Pero muy poquito Y ahora Nos vamos pasando De vez en cuando El tema es que Nos acordemos de ir Porque si no Pues no aprovecharemos Esa producción Bien Ya tenemos Dos mayonesas más Que por cierto No sé si en el centro Comunitario nos pedían Una mayonesa Se nos piden Una mayonesa Estamos vendiéndolo todo A ver Era Boiler Era boiler Aquí nos falta El cuarzo Aquí nos falta Uno de oro Bueno No nos falta Tanto aquí El cuarzo Sí que lo tenemos Encontrar En la mina No hay más remedio Esto es dinero Esto es el boletín Pantry Aquí No pues mayonesa no Pero Miel sí Perfecto Pues nada La mayonesa La vendemos Vamos a poner Dos huevos más A la venta Un hop más por aquí Aquí está Vamos a vender esto Pim pam Dejamos cositas El maíz lo guardamos Esto aquí también Esto aquí Y seguimos Con nuestro riego Ay A ver Hacemos una parada Un momentico Ay He tenido que hacer Una parada Un momentito Porque llamaban a la puerta Continuamos regando Noso huertecico Epa Cuantas hojitas Caen Fíjate En la temporada En la estación pasada Que pesado Con lo de la temporada Macho En la estación pasada Si os acordáis Las florecicas Eran como Moradas ¿No? Y ahora Son rojas No parecen rojas Si no Pues eso Bueno no Pues no tenemos dinero Todavía para nuestras Para nuestras cabras Iba a decir Para nuestras ovejas ¿Qué le vamos a hacer? Es lo que hay Son cabras ¿A que son cabras? Goat es cabra Tío Son cabras No ovejas Estoy diciendo ovejas Todo el rato Y son cabras A ver si me entero Algún día Oye pues que limpito Ha quedado esto ¿No? Lo bueno Es que esta zona Si la queremos Para la siguiente estación Va a ser que no Para la otra Para invierno no Para primavera Que podemos Plantar En vertical Para abajo Y estamos más cerca Del agua en general Bueno no sé En verdad tampoco nos molesta Allá arriba Lo que pasa Es que casi prefiero Que entre los dos edificios No haya huerto Y lo que haga Es que se llene De De hierba Que la tengan más cerca A los animales Y si sea más fácil O mejor Para ellos No sé Yo creo que sería mejor A ver Tenemos que regar La florecita Esta también A ver si crece Venga Crece florecita Lo bueno Es que ya le está dando Producción de miel A nuestras amigas Las abejas Bueno pues ya lo hemos regado todo Y fijaos Se nos ha hecho súper de noche Uf Estamos exhaustos Vamos a comernos Una seta de estas Que no es que nos vaya a hacer mucho Pero bueno Se nos ha hecho súper tarde Vaya día Vaya día Que tampoco hemos hecho tanto Vamos a regar Estar con las crabras Recoger todo Así que si hemos invertido tiempo En limpiar toda esta zona Para llenar el silo A ver Productivo ha sido Pero se ha ido volando No nos ha dado tiempo A hacer casi nada Y bien Fijaos que por fin Podemos quitar los troncos Tochos estos Y esto justo Es lo que nos da Madera tocha Y con esto ¿Qué nos queda de energía? 17 Yo creo que podemos hacer 17 Con cada uno Solo nos quita uno Perfecto Perfecto ¿Cuánto nos queda? 7 Justito Enseguida van a venir Los bichos Así que vamos a hacer Una cosa Y es Vamos a crear Ya La producción De Queso Y queremos Dos No sé si tenemos Suficiente Madera Para hacer dos Vamos a hacer uno De momento Esto 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 Con esto Lo hacemos ya No ¿Qué me falta? Piedra Aquí no tenemos Piedra suficiente No tenemos piedra suficiente Vale Pues mi gozo En un pozo Lo guardamos Al menos Al menos ya tenemos Madera tocha Para poder hacer Otras cosas Y había algún edificio De Robin Que podíamos Utilizar Este tipo de madera Esto a la venta A la venta A la venta A la venta Vamos a hacer Más barras de cobre Yo creo que No Pero de De hierro Tampoco Tenemos 10 Yo creo que estamos bien Tenemos geodas En algún momento dado Deberíamos ir A entregar esto Y a visitar a Gunther No me lo voy a quedar encima Por si lo hacemos Justo en el día de mañana Vamos a dormir Que ya es tarde Y la energía ya está gastada Bueno Esto Ha sido Una buena recolección Y Cuatro mayonesas Doradas Una pasta Gansa O sea que Nos interesa Meter Los huevos Potenciados Porque Vamos a ganarle Mucho más dinero Ojo al dato Ojo al dato Vamos al día siguiente Este dinerito Nos viene Super 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 bien Porque realmente Es nuestra Inyección de dinero Ya que la cosecha La estamos guardando todo Porque será nuestra Inyección de dinero Única prácticamente En invierno Y necesitaremos Tendremos más Darricas Así que Tenemos que Farmear bastante Piedra y madera Pero tendremos Tiempo de hacerlo Vale Vamos Yo ¿Por qué vengo aquí? ¿Por qué vienes aquí? Si tú lo que venías era A coger un Salmonberry Y a coger Un hop Un Salmonberry Y un hop Venimos aquí Así No te liés No te liés Esto aquí Ahora vamos a recoger Los huevos Y todo eso A ver Linus ¿Qué pasa? Hola Es la temporada De Blackberry Justo ahora Y está todo lleno Si quieres coger un poco Yo he perdido Mi basket Es su cubo ¿No? De recogida ¿Puedes ayudarme? Vale Pues tendremos que buscarlo Esto sí que no recuerdo Dónde está No es igual que el hacha Bien Perfecto Huevitos Vamos a hacer mayonesa Rica 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 Ballonesa rica Mire Justo uno Eso nos pasa por tenerlos felices Así que vamos a decirle Hola A nuestros animalitos Para que generen Bien Esta ya es grande Le decimos Hola a todos No sé si nos falta una gallina Vale Pues vamos a recoger leche Lechera no da leche Esta tampoco A ver si la de abajo da leche Bien Ya tenemos a Marantz Con lo cual podemos ir a ver a Marnie Seremos más amigos de ella Esta creo que todavía no dará Es muy joven Efectivamente Vale Vamos a pasar por la cueva Antes de que se nos olvide Habría que hacer un ritual Porque Macho A mí se me olvida venir aquí Y al final es comida gratis Que para eso Por eso Yo creo que es mejor Que los murciélagos Si os habéis hecho La cueva de murciélagos Algunos Dejad los comentarios A ver Por saber Que tal Como funciona Sea rentable No rentable A ver Para hacer quest De entregar bats Pues imagino que sí No sé si para el futuro Hará falta La sala de murciélagos No lo sé Hay que ir con esto Vale Pues lo recojamos así Esto lo tendremos que replantar A ver vaca Vete de aquí Que me molestas Vete para Vete para Para arriba Para arriba Vale ahí me vale Quédate ahí Porque si no Pues esto tendremos que replantarlo Me imagino que habían nueve Amaranth Está claro que no lo vamos a replantar Lo tengo súper claro Porque no podemos hacer mucho con ello Básicamente es un vegetal Pero Plantaremos otra cosa Así que tenemos que ir A ver a Pierre Comprarle alguna semilla Para replantarlo aquí Tenemos que ir a ver a Marnie Que podríamos ir primero A ver a Marnie Primero bajar Que guay eh Ya no nos sentimos tan solos Aunque teníamos el perrete Pero bueno Con tanto animalito por aquí Que frío tiene que hacer eh Con ese viento Madre mía Como aprieta Tenemos que poder conseguir Madera Normal Y piedra Para poder craftearnos aquello Y empezar a producir Eh Que pasa Vale Un Amaranth Es para Marnie El resto lo vamos a guardar Uno aquí Uno aquí Vamos a guardarnos Un par de Amaranth Mira nos vamos a guardar Si Vamos a hacer esto El corno lo guardamos Vamos a vender cosas Para tener espacio Espérate Aquí podemos poner un huevo No se si podemos poner otro Quería guardar Uno de cada eh Vamos a guardar igualmente Si Va A ver Vamos a vender Ah Tenemos dos de leche encima La tendríamos que haber guardado Bueno no pasa nada Vendemos esto Esto Y esto Vendemos Uno Y tres Y este Se lo damos A nuestra amiga Marnie Venga La leche la guardamos Aquí Si podemos Pues no estará mal Ir a ver a A Clint Y a Gunther Y así pasaremos Así pasaremos Así pasaremos un poquito Ya son las diez y media Enregamos a Bela Marnie Y luego compramos a Pierre Primero tenemos que terminar de regar todo esto Ya sabéis En cuanto esté todo esto Pues entonces nos vamos de paseo Y luego pues O bien pescamos Depende de la energía O bien nos vamos A talar No Ha dicho que es la temporada De la Blackberry Pues deberíamos Ir a buscar mucha Blackberry Y hacerlo de Linus Ya se me ha olvidado Se me va la olla Es que se me va la olla Esto ya lo podemos recoger Perfecto O al riego automático Lo bueno del riego automático Es que te olvidas mucho Te olvidas muchísimo de las cosas Perfecto Lo tenemos Voy a coger más A ver si nos da Para todo esto A ver Tenemos una quest Haciendo Movimientos extraños Aquí está Esto es para que nos acordemos De que tenemos la misión De Linus Pero además es permanente Con lo cual Pero bueno Hay que farmear ya Igual que farmeamos Tanto Salmonberry Pues deberíamos hacer lo mismo Con el Blackberry Que seguro que nos servirá Para hacer Quizá vino Puede ser Que nos sirva para hacer vino O también Pues directamente Para Para guardarlo Y hacer conservas Que la conserva También nos da dinerito Eso está Perfecto Nos falta el maíz Ya tengo identificado Que es maíz Ahí está Nos queda menos Tenemos la regadera A reventar ya Como se gasta Se consume súper rápido Bueno La mina ahora La dejamos como Una parte un poco Más secundaria Vamos a recoger Todo esto Perfecto Perfecto Vamos a regar todo esto Que es lo que no puede llegar El sprinkler Vale Todo regado Maravilloso Esto lo dejamos así lleno Vamos a ver Por aquí Vamos a dejar cosas Uno y uno Lo dejamos Las cranberries Recuerdo que nos daban Una pasta Quiero recordar Haciendo Conserva Conserva O vino No lo tengo Del todo claro Pero Lo vamos a guardar Y estas las vamos a vender No sé si nos da más opciones A sacar esto Conservas Mejoradas Pero ¿Lo probamos o qué? No, vamos a venderla Vamos a venderla Va Esto también lo vendemos Venga, vamos a ir Hemos dicho Primero vamos a ver a Marley Le damos el amaranto Mira Salmonberries Blackberries Leches Que ya Me he quedado con la Salmonberry En la cabeza Venga Vamos para allá Recogemos por el camino Si encontramos alguna Pero tampoco es que nos vayamos a parar ahora mismo Luego iremos por aquí abajo a buscar ¿Dónde estaba el cubo de Linus? No me acuerdo Oh ¿Y no está Marley? Sí, sí que está Sí que está Sí que está Perfecto Hola Marley Un regalito Oh El amaranto que yo te pedí Muchas gracias Mis vacas estarán muy felices Me querrán mucho Me querrán mucho esto ¿Vale? Dame dinero 500 G's Y amistad Entiendo Con Marley Que eso nos va Perfecto Marley Un corazoncito Bueno Está bien Está bien Estamos mejor con Jody Pero bueno Vámonos Vamos a ver a Pierre Que tenemos que comprar 9 semillas de algo Y me parece a mí Que vamos a plantar cranberries Sí Vamos a ampliar las cranberries Vamos a comprar No 9 Vamos a comprar 18 Porque vamos a agrandar Ampliar la parte De abajo De nuestro huerto Donde tenemos las cranberries Actualmente Aquí está Vamos a comprar cranberries Aquí está Uff El problema es que esto No lo vamos a recuperar A corto plazo Y nos acabamos de gastar Una pasta Pero Va a merecer mucho la pena ¿Cuánto tardaba esto En florecer? 7 días Y luego produce Y luego sigue produciendo Bueno Pues lo vamos a plantar Ya Mira Una Blackberry Que son como Vallas ¿No? Las salmonberries Las berries Todo lo que es berry Me imagino que son vallas Esto no tiene nada Vale Pues nos iremos de paseo A ver Por aquí Aquí abajo Decía Vale Esto Nos iba bien Yo creo que vamos a colocarlo En otro sitio Vamos a colocarlo Aquí ya tenemos uno Bueno Quizá por este lado Vamos a ponerlo aquí Venga Uno Opa ¿Qué era con esto? Uno Dos Tres Uno Dos Tres Uno Dos Esto lo tenemos que talar Y no tenemos energía Así que vamos a comernos esto Sí Una chantelle Pues una chantelle Venga Esto lo talamos Fuera Aquí Perfecto Vamos a coger Fertilizante Que no se me olvide Aquí tenemos un poco La plantación De cranberries Pues aquí la vamos a poner Me gusta que esté un poco ordenado Un poco Al menos Y allí vamos a aprovecharlo Que justo ya tenemos una zona Confertilizante y todo eso No lo podemos desaprovechar Aquí Ya está Perfecto Está todo regado Sí, ¿verdad? Sí Perfecto Mira, esto lo vamos a talar Ya que estamos aquí Esto también Hacemos una parada de momento Que vuelven a llamar Bueno, he cortado un momentito Y ha venido Que tenía un pedido Que me venía a casa Vamos a seguir con esto Fuera Tacos de madera grandes Gracias a nuestra super hacha nueva Que al final También nos gasta menos energía Y eso es Maravilloso Este árbol lo vamos a talar Vamos a talar este Y justo ese Que está ahí arriba Grande Entre dos pequeñitos Uf Que ya van a empezar a venir Enseguida Hola perrete Van a empezar a venir Enseguida Los monstruos Venga Todo esto Para nosotros Ahí está De aquí También podemos quitar Alguno más Hay muchos Hay pequeñitos Que están deseando crecer Que no es que quiera dejar Esto pelado de árboles Que no es mi plan No es mi plan Pero Aquí que hay Que no me deja pasar ¿Qué hay aquí? No veo nada De lo que hay ahí Bueno es igual Esto por aquí Son las ocho Vamos a coger Un pino Este también Que está un poco aquí en medio No me gusta que esté aquí en medio Que esté despejadita Esta zona Ey, 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 ey Cómete algo Antes de que Caigamos super exhaustos Que no me apetece nada Prefiero cómerme una setita Ahí está Y terminamos Este seguro Este no podemos Para este necesitamos El super hacha Vale De aquí abajo Un pino Nos podemos quitar de en medio También Sin problemas Me gusta Bueno, que sigan habiendo Porque aquí también Pues pueden dar semillas Y pueden Cuando lo dejan caer Pues puede que caiga Que crezca otro árbol De ahí mismo Entonces es mejor No dejar Todo Totalmente limpio De árboles 12 Vale, mira A ti Te vamos a matar Amigo mío Lo siento mucho Mira Por fin te hemos visto Eres verde Y feo Aquí tenemos Nuestro caminito De luces Que por aquí Convendría poner otra Esta parte No se ve un pimiento Ay Que no es con esto Que estoy acostumbrado A ponerme La espada En el 2 Cuando vamos a la mina Claro Cuando estamos aquí No Inventory full ¿Cómo que inventory full? Ah, que no hemos ido A ver a Clint Claro Bueno, vamos a entregar cosas Aquí Bueno, algo de Ay Pero no lo cojas tú, tío Un poquito de madera Oye, pues bastante madera Un poquito Bastante madera Eso está muy bien 161 Bueno Pues con todo esto Podemos craftear ya Directamente Esto aquí Esto aquí Perfecto Esto lo vamos a dejar aquí Esta La guardamos aquí ¿Yo qué iba a hacer? El sap este no va aquí El sap Va aquí Vamos a coger dos hops Justo para aquello Iba a hacer algo Se me acaba de ir la olla Una cosa tremenda Uh, dos hops Y dos jellies aquí, eh Dos almonberries Aquí está Perfecto Vamos a vender la cerveza Y aquí también Necesitamos luz, eh Luz en el camino Luz en el camino Para cuando venimos de noche, tío Que si no No se ve nada Este fuego Está demasiado arriba Pongo uno aquí ¿Se ve un poco más o qué? Pues no Mucho no se ve Pero bueno Ya conseguiremos más Mira, otro Vamos a coger otro hops Y más cerveza Rica cerveza Ah, ya sé lo que iba a hacer Ahora ya podemos crear esto Vamos a crear uno de queso Y lo ponemos a trabajar Claro que sí Esto 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 Y me falta la piedra Me dejo la piedra Ah, que la piedra no la tenemos todavía Vale, pues tenemos que coger piedra Ok, pues esto nos quedará pendiente Esto me lo apunto Porque si no A mí se me olvida Coger piedra Piedra Para que eso Ahí está Porque así Con eso podremos avanzar Si no cogemos piedra Bueno, que a ver Seguro que cogemos, ¿no? Porque al final Pues oye Tenemos que ir a la mina En algún momento No hemos ido a coger Las blackberries Que esta es otra Que nos tenemos que Que recordar hacer Para el siguiente capítulo Blackberry Es que hay veces que El juego llega a un momento En el que hay tantas cosas que hacer Que macho O empiezas a apuntarte algunas O tenemos un problema Pues vamos a dormir Hombre, pues hemos hecho un montón de cositas Seguimos avanzando Ya tenemos bastante maderita Tenemos nuestro silo lleno Vamos apilando un poquito de dinero ¿En serio? ¿3.000? ¿Qué ha sido? Bueno, los paleales Que la cerveza es increíble La cerveza Nos da una pasta Las cranberries También se le saca buen dinerito Si os fijáis Pero si no recuerdo mal Cranberries En conserva Da mucho más dinero Y eso es lo que tenemos que hacer Entonces, señores Hasta aquí este nuevo episodio Seguimos avanzando Nuestra historia Seguimos avanzando En otoño En nuestra temporada Dos de Stardew Valley En la granja Westfall Muchas gracias por haber estado aquí Deja tu like Y suscríbete Para ver más vídeos Gracias por estar Nos vemos en el siguiente ¡Chao!